Es un honor estar esta tarde de junio, ya casi de verano, en Villescas, y partiendo conferencias sobre el greco y sobre la nueva obra literaria de la escritora María Lara. Pasaporte de bruja volando en escoba de España-América en el tiempo de Cervantes. Gracias a Fulcabe por invitarnos a participar en estas jornadas, que también son cisnerianas, y es que nuestra vinculación con el Cardenal Cisneros, como licenciada por la Universidad de Alcalá, después María doctora por la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, y yo doctora sobre una tesis referida al greco y a Toledo desde la Universidad Complutense, pues siempre afirmamos que es una especie de triángulo que formamos Cisneros, María y yo. Así que cuando Yolanda nos pulsó la invitación para venir al Hospital de la Caridad de Villescas, nos pareció algo mágico también. El greco, un personaje que hace tres años, en 2014, con la conmemoración del cuarto centenario de su muerte, se puso de moda. Hoy en día sigue estando presente entre todos los habitantes de Villescas, porque se conservan sus lienzos, además con una restauración perfecta y cuidada, y es uno más de los habitantes de Villescas a lo largo de cada jornada. El greco, un pintor, habiendo nacido en Creta, una isla que dependía de la serendísima República de Venecia en esos momentos como el Reino de Candía, va a comenzar desde esos inicios, en 1541, con su alumbramiento, una trayectoria pictórica que lo va a llevar desde ese Mediterráneo oriental, donde lo que se acostumbraba a hacer era iconos bizantinos, hasta ese paso por la península italiana, la formación en Venecia, ese aprendizaje en el dominio del color, que después va a plasmar de una forma magistral y metálica en todos sus lienzos, los que aquí contemplamos en Villescas también, ese magenta metalizado que es útil en la pintura de Domérico Teotocogli. Y después intentando llegar a la península ibérica, a España, a esa España de Felipe II que partía en dos hemisferios, donde sus amigos de Roma lo habían invitado o animado a llegar, pensando que el rey prudente le iba a conceder su favor y lo iba a incorporar como pintor de cámara en el escorial. Después de esos dos cuadros memorables, el nombre de Jesús, la filosofía de la Santa Lina, tiene varios nombres, y el martirio de San Mauricio se encuentra con el desplante de ese rey prudente, que el conocimiento del greco en realidad es una fruta prudente. Pero bueno, como los requisitos de la vida a veces abren otras ventanas, otras oportunidades, a María de Nuestra Ejiente y a veces de la adversidad oportunidad, bueno, pues encontró otra ciudad, la ciudad de Toledo, que lo fue acogiendo poco a poco, que hasta la Inquisición requirió sus servicios para que ejerciera como traductor de griego, no en vano era el greco, era su apelativo, su nombre de hierra, que ya ha pasado a la posteridad indisociablemente unido a la ciudad de Tajo, a la autora ciudad imperial, y allí, con el azobispado, la sede primada, los conventos, los monasterios, va a encontrar comitentes que están dispuestos a pagar el elevado precio que poco a poco va poniendo también a sus obras. Es un artista que reivindica la condición de su profesión, artista que no artesano, no hay nada malo en ser artesano, pero es que en el Renacimiento empiezan a cruzar a los pintores italianos, también los escultores, para que se les dé el estatus de artista y no se los meta en el grupo de los artesanos con el prejuicio a mancharse las manos. Así que, también, esa reivindicación la trae a España, la trae a Toledo, y va consiguiendo craftear su futuro, adquirir una fama y un protagonismo inusitado entre las élites toledanas. Hoy en día, cuando alguien piensa en el greco, piensa en Toledo, y viceversa, si se visita Toledo hay que visitar el greco, y Museo del Greco. Un museo que investigué en profundidad, hace mi tesis doctoral La ciudad de Toledo en la Edad de Plata, la cultura española, 1898-1939, una época en la que empieza a discutirse el greco de forma paralela a la recuperación del patrimonio histórico-artístico de la ciudad de Toledo, una ciudad de pasado glorioso que se estaba deslumbando, como nos cuentan en el 19º, a Anderle, que habla de ella como una ciudad dormida, e incluso el ministro de la segunda esa presentación de mediados del 19º, tercera si incluimos otra que hubo al principio, que en su diccionario, Pascual Madó, hablaba de Toledo como una ciudad muerta, un panteón. Bueno, pues, ese Toledo, que estaba ya petusto y prácticamente desmoronándose, va a empezar a levantarse, a la vez que se recupera el legado de un personaje, un pintor, doménico Teotocópolis, que en Toledo hizo su vida profesional, también personal, nunca se casó, pero tuvo un hijo, José Manuel, el autor de la portada del Ayuntamiento Toledano, también fue pintor, pero se dedicó, sobre todo, a la arquitectura, y que aparece también inmortalizado en varios lienzos del greco, como en la vista de Toledo o en el entierro del señor, que no se ve de honorado. Por tanto, un pintor, pues, da vida personal, sui generis, para la época, para los convencionalismos de la cultura reforma, pero siempre, en todas las civilizaciones, se ha sido más permisivo con el extranjero que con el nacional. Pasaba también la cultura griega arcaica, cuando los meitecos tenían ciertos derechos, ciertos privilegios, casi como en el teatro, los cómicos o el que pince una dimencia. Bueno, pues también en el mundo de la vida política, el extranjero, en el siglo de oro, tenía un estatus especial y podía permitirse ciertas licencias, como, por ejemplo, regatear el precio de sus cuadros, porque era un pintor caro, que tenía lujo, que tenía una forma de vida muy acomodada. María descubrió también en otros documentos de archivo que incluso, tenía músicos a su disposición en los banquetes aunque estuviera él con su familia simplemente almorzando o cenando por falta de televisión, pues tenía de ese modo y podía permitírselo porque los cuadros eran ubicados. Hubo varios comitentes que le presentaron pleito, incluida la Catedral de Toledo por una de sus obras más memorables, que se contempla en la sacristía del espolio, pero él decidió en ese caso aceptar rebajar el precio, es que el precio de los cuadros del greco había algunos que si se sumaba el salario de un galbañil durante 10-12 años eso ya era un cuadro, es decir, precios muy elevados, que los documentos se lo podían permitir y el clero, pero la población tolerada de la piena, bueno, pues decidió en ese caso rebajar el precio del cuadro y después de las tasaciones los clérigos también aceptaron, pero no cambiar el programa iconográfico donde se ve las cabezas de los soldados y las lanzas por encima de la de Jesucristo, a pesar de que le digan que no puede haber ninguna cabeza por encima de la de Mesías, dice que su composición iconográfica es esa y que no la va a cambiar, por tanto, defiende también la libertad de la cristal, y cambia a esa valentía para que se plantara y no quisiera modificar el lienzo, hoy sabemos que el greco pensaba de esa determinada forma y fue también su idea original en el diseño. Ha habido muchas hipótesis sobre el greco, incluso se ha dicho, se tenían problemas visuales, que por eso hacía las figuras alargadas, ha habido muchas conjeturas, incluso también Gregorio Marañón hizo una exposición fotográfica, una colección con de mentes, bueno, diríamos hoy enfermos mentales, lo que pasa es que lamentablemente la enfermedad mental creo que es peor que incluso la física y sobre todo más incomprendida por la sociedad durante mucho tiempo pues ha estado desterrada de ese sentimiento comprensivo. Hizo con los enfermos, no los llamaremos locos, del manicomio de Toledo, una exposición fotográfica vestidos ellos de apóstoles, dijo Jesucristo, para reflejar una hipótesis que era si el greco se había basado en la población con algún tipo de enfermedad mental del siglo XVII para inmortalizar esas figuras. Ya digo, mucha la hipótesis pero en relación al problema visual no tenía ningún defecto en la vista. la cuestión es que el greco quería marcar la diferencia entre los dos planos que establecía en muchos de sus tiempos. Si pensamos en el entierro de mi señor de Ordaz vemos que está el cortejo llorando al difunto incluso va el hijo del greco están representados San Agustín San Esteban también la población hidalga toledana y sin embargo esas figuras no tienen un canon alargado que es lo que tradicionalmente se identifica con el greco si las tienen las figuras del plano superior por tanto el greco se había dibujado figuras proporcionadas acorde a su propia fisonomía pero es que las figuras celestiales consideraba que eran una especie de seres fantasmagóricos espirituales y por tanto lo reflejaba con una corporeidad muy diferente a la de los humanos de la tierra y ya para finalizar y ceder el micrófono a María para que nos presente su magistral libro en este caso Pasaporte de Bruja volando la Escoba de España América de tiempo de Cervantes la segunda parte de una saga que comentó con brujas manos y cérdulos en la España del siglo de oro aquí sobre la mesa tenemos más títulos de María el velo de la promesa con el premio de la historia de Valeria su continuación de la saga con memorias de Helena Constantino la cruz y el imperio sobre el descubrimiento de la cruz de Cristo y la legalización del cristianismo la tolerancia de cultos que dicta el emperador Constantino con gran influencia de su madre la emperatriz de Helena madre de la biología y de las cruzadas pues ya para finalizar comentar que la figura del greco no siempre ha estado presente en la cultura española eso hizo que muchos de los operadores marchantes de arte extranjeros hicieran negocio a finales del XIX principios del XX cuando en España todo el mundo prácticamente salvo algunos académicos viejuritos se habían olvidado de quien era el greco incluso en el siglo XIX cuando se crea el Museo del Prado en tiempos de Fernando VII nadie va a decir que los medallones que hay en el exterior con imágenes efícies de escultores pintores arquitectos algunos que son prácticamente desconocidos para el mayor número de la población nadie dice que se ponga el greco las puertas de entrada al Museo del Prado pues tiene una boya tiene una blanca pero es que en los medallos de este amigo donde hay una gran cantidad de artistas vinculados con la traición histórica española no aparece tampoco el greco y es que la Academia de Bellas Artes de San Fernando era muy enemiga del greco en el siglo XIX los madrazos que fueron grandes pintores pero también estuvieron metidos en la burocracia de esa Academia como presidente uno de ellos Federico Magrazo decía que en sus clases manifestaba a los alumnos la antipatía por el greco algo que como profesora creo que es reprobable porque los profesores debemos sembrar ideas pero nunca cercenar la ilusión del alumno ni mediadizar su propia opinión así que hasta 1914 no se celebró el primer centenario de la muerte del greco que ya era el tercero 300 años de su óbito en abril de 1614 en la judería toledana es la época en la que se empieza a redescubrir su imagen también cuando se crea el museo del greco la casa del greco en Toledo no en el mismo inmueble donde vivió pero sí en las proximidades con el marqués de la Vera Inclán y fundador de los parodadores nacionales al frente de ese proyecto de un himno de la Vera Inclán y Flaquer a lo largo de mi ponencia María he ido proyectando distintas imágenes algunas que son conocidas por todos sobre todo de temática religiosa que es con la que se vincula a este pintor pero también otros que quizás os hayan sorprendido esta la dama del armiño también se duda de si es la autoría del greco o de una mujer pintora y una fábula un cuadro en el que aparece incluso un mono bueno pues son esas escenas anecdóticas que también a nosotras las historiadoras en las largas jornadas de investigación de archivo de documentación nos incitan a la sonrisa porque son imágenes de la historia prácticamente que están sin editar mi invitación a que sigáis disfrutando de los grecos que tenéis aquí en Villescas en el hospital de la caridad en su iglesia y en su museo y también que tengáis en cuenta que como decía en un artículo publicado en 2014 por el tema de la efeméride del greco la historia no es un juguete los personajes históricos y también artísticos a veces son rehabilitados son resucitados de su letargo porque en una coyuntura interesa a veces con instrumentalización política de por medio en numerosas ocasiones pero pasa su año en el caso del greco hubo toda una grecomanía es un término que yo me inventé para definir esa furia y ese dolor que causaba el greco en 2014 pero el greco sigue estando lamentablemente muchos grecos salieron de nuestro país en una época tránsito del 19 al 20 cuando las iglesias de pueblos casi abandonados habían en el recino en Guadalajara por ejemplo en un pueblo llamado Almagrones había grecos y se usaban para asustar a los niños los llamaban los hombres grecos no sabían que eran del greco ni sabían tampoco quién era el greco ahí no tiene la culpa la población sino el sistema que no educaba a esas generaciones porque entendía que la educación era un artículo de lujo y que no era fundamental para la vida afortunadamente hoy con el estado de bienestar que tenemos con graves errores pero con muchos aciertos como el entender que la sanidad y la educación son dos pilares fundamentales podemos estar contentos de saber quién es el greco de tratar de conservar su legado su patrimonio aún sabiendo que hay muchos cuadros que se vendieron por un precio irrisorio y que están en Estados Unidos repartidos por distintas pinacotecas a lo largo del mundo pero esta imagen de San Ildefonso que se conserva el lienzo aquí en el hospital en la iglesia con la pluma y con esas manos tan peculiares del greco que tanto por un lado nos suscitan cierta expectación como también nos transmiten la energía y la fuerza que Doménico tuvo en su propia vida para nadar contra corriente se nos presentan como ejemplo de heroicidad también en el punto de vista histórico y pictórico y como un alegato para siempre defender los principios que consideramos justos doy la palabra a la estudiadora María Lara para que presente su nuevo libro Pasaporte de Bruja estuvimos antes de ayer en la Feria del Libro de Madrid firmando ejemplares en concedió el honor de escribir el trólogo de la obra gracias María y comentar que también ahora después podrá nuestro Facebook correo electrónico María y yo somos colaboradoras del programa La Aventura del Saber de la 2 de Televisión Española el mes de mayo realizamos varios programas uno sobre Murillo Murillo un pintor que está de centenario este año también pero que a diferencia del Reco siempre estuvo siendo conocido el Reco que estuvo durmiendo 300 años y a diferencia de Murillo siempre estuvo de actualidad también estamos realizando la serie Monarquías en Europa en la 2 de Televisión Española el programa La Aventura del Saber así que poniendo nuestro nombre María Lara de Lara TV podéis ver programas nuestros y sobre el Reco en particular realizamos también en la 2 programas específicos en Suaya en 2014 así podemos seguir en comunicación el próximo programa que realizaremos en La Aventura del Saber porque ahora tenemos viajes el lunes nos vamos a Badajoz a Cáceres a hacer conferencias también en la clausura del curso académico de Ocento luego tenemos viajes al País Vasco bueno que no vamos a estar por aquí por Madrid la próxima entrevista la podréis ver el 29 de junio que es el día que damos las vacaciones a los espectadores del programa gracias gracias